Lo que respecta aquí en Tijuana, bueno, es un tema que es día con día, los homicidios, ustedes saben, es un tema donde se están reportando estos eventos, y sí, efectivamente, por ahí en el 2011 yo me encuentro con 336 personas que han sido privadas de su vida, funcionariamente, en lo que va del año. Obviamente tenemos que ver el entorno, yo lo primero que hice, bueno, quiero ver cuántas actas tenemos, cuántas van a estar listas hasta agosto, quiero una comparativa, cuántas actas tenemos determinadas, qué nos falta y sobre todo, qué zonas de la ciudad donde está se presentando más esta situación. Me encuentro que es un tema, bueno, que me lleva al narcomenudeo, un tema que me lleva al tema entre disputas, entre gente que se dedica en menor escala a la venta de narcóticos, y pues es el modo, ¿no?, de que si en una zona o en una región se dedican a esa situación, bueno, entre las mismas bandas rivales es donde operan este tipo de eventos, ¿no?, más aún así es un homicidio de foro común, es un homicidio que nos corresponde a nosotros, que es delincuencia organizada, homicidios violentos que tenemos que resolver o no por el hecho de que sea un tema de ese origen, porque tenemos que analizar los entornos de las víctimas, a partir de esas 336 personas que han sido privadas de su vida, en 63 APS han sido determinadas y tenemos ahorita 234 APS en integración en lo que va de este año. Quiero decir que son 80 personas que han sido puestas a disposición y tenemos ahorita 43 órdenes de aprehensión vigentes para cumplir, por cumplir por medio también del grupo de aprehensiones, y tenemos más o menos como un 80%, ¿no?, un 80% aproximadamente, pero reiterar en temas de narcotráfico. Y bueno, más o menos siguiendo un patrón, se divide pues en toda la ciudad, ¿no?, pero sí un poquito más cargado lo que es el noroeste y el este de la ciudad, ¿sí?, el este con alrededor de 26 homicidios, nada más en lo que va del mes de agosto, este, 26 homicidios y 20 homicidios en lo que es la zona noreste, ¿no?, entonces son las zonas con más incidencia y pues tenemos que echarle ahí más ojo, ¿verdad?, en esas zonas en donde tenemos que trazar una ruta, una ruta a seguir y a la par, porque puede estar un homicidio, sucede el día de hoy, mañana otro, y pasado otro, van tres al hilo y después esos tres pueden tener relación con los de la semana pasada, entonces es muy importante dar el mismo patrón en qué línea, en qué región, qué perímetros, porque saliendo uno se pueden resolver los demás. Bueno, son, a raíz de estos eventos, como voy a reiterar, y viendo la incidencia en cada zona de la ciudad, tenemos que identificar a grupos, pero grupos de menor escala en temas de narcomenudeo, ese es el punto, no podemos hablar de una banda, de un grupo grande como lo que acaba de mencionar, en temas de un cartel en sí, sino en temas de grupos de narcomenudeo que se disputan las zonas de la ciudad para obviamente venderse un narcótico.